Quiero un cargador y te dan esto Y tú Que no, que no, o sea, sí, no En plan, vale, gracias ¿Ahora el cable? Por fin Yo ya no me acuerdo Como se hacen los cables Yo ya no sé nada Solo sé que me quiero morir Vale, esa sí A otra mierda de estas En algún momento los usaré, ¿sabes? Y agradeceré haberlo creado antes Y cuando Intente recordar Cuando lo hice, mi cerebro Va a borrarlo Porque esto es un trauma Esto que pasó aquí Creo que yo me volví de una barbaridad Me pasé como dos meses Cuando intenté hacer un baño Y hiciera ruido Nunca he tocado Vale ¿Y esto qué es? Vale, me hacía extraño Vaya ¿Puedo pegar un tiro? Vale No, pero ataca, por favor ¿Eso es para el chingo? ¿Ataque o no? Ataca ¿No ataca? ¿No ataca? No ¿No? ¡No! No precibe ¡Recibe! ¿Por favor? Venga ya, tío 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 Vuela con mucho estilo, tu madre Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero ser feliz Venga ya, tío 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 Yo solamente, tío Yo solamente quería volar Yo solamente quería volar Yo he terminado haciendo un directo Vale, vale ya, tío Vale, vale, vale Eh, 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 pero... Bueno Eso es amarillo Bueno Y solo salen amarillos Y rojas Y rojas Bueno Eh, eh, eh Es un abejorro Es un abejorro Es un abejorro También Hola buenas Solamente vengo por una puta flor azul Bueno, dos ¿Eh? No te me mueres Hola ¿Holi? Coño Son dos ¿Vienen? ¡Corre! He visto rosa Hostia No engañaba No engañaba Chill Tinta azul O azul Vale, pues creo que la banda no me vale Con el morado, si lo mezclo con ¿Qué más era? Que sigue así, tú confía Azul Tinte azul Con la pinta azul también puede Come polla, vamos pa' casa No me acordaba que con las lápiz Por favor Espacio Por favor Espacio Mira, otra cosa no, pero lápiz sí Toco, toco ¿Qué? ¿Qué es eso? No, quiero tinte Por favor Por favor Por favor Se tenía, se tenía ¿Cómo se llamaba? Generator, ¿no? Vale Vale Pepita de oro Oro ¿Por qué no me quedan pepitas? Era con uno, ¿no? Vale Yo ya voy con miedo Vale Pepita, pepita Hierro, hierro, hierro Vale Gracias Yo ahora mismo tengo la cabeza Eh, vale Pepita, pepita Hierro, 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 hierro Hierro, hierro Hierro, hierro Pepita, pepita Tiki, tiki ¿Qué era en el centro? No, la pelucia y no Era el tinte, boba ¿Qué? Ah Tiki, tiki Vale Machine, frame Frame, machine Ahora Dos de Dos de reston Hola, estelian ¿Qué da reston? Uf Literalmente dos No voy a hacer más Es esto, ¿no? Sí ¿Qué tal? Estresado Llevo posiblemente desde las cinco de la tarde Eh, buscando como Cargar Un puto jetpack De madera Y ahora que estamos prácticamente al finalizar directo Lo he encontrado Es el culmen del directo Poder Hacer algo Eh, hablando de Hablando de Mañana es cuatro Mañana por la mañana Tengo que haber Terminado de subir todo Porque tengo que Predescargar el Assassin's Creed Lo tengo todo preparado Eh, y ya el día cinco Por la mañana Qué guapo Mañana se puede jugar No, mañana no se puede jugar Pero mañana lo puedo tener descargado ya Y podría hacer muchas cosas Pero no voy a hacerlo Me he puesto mal y todo Es normal Quiero llorar Por favor Y dime que funciona con esto No, este no Bueno, vale, vale Me sirve Debo estar así hasta que se llene Se hizo Vamos a ver como funciona Como funciona Controles ¿Qué? ¿A la G? ¿Q? No ¿R? ¿T? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pedos habilitados? Vale ¿Pedos habilitados? Hoy no se tira pedos, gente ¿Qué era T? Yo estoy pulsando todos los botones Algunos era ¿T? 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 ¿Qué? ¿Qué? Porque he visto gente diciendo que mañana streamean eso Serán versiones de prensa Lo más probable es que sean de prensa Doble set top 100 ¿Qué? 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 Estoy pulsando botones Se está llamando Movistar ¿T? ¿Qué? No, 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 no.